Hola amigos de UAT, me encuentro hoy en la Casa de la Cultura y encontré un objeto muy hermoso, este es el escudo de guarne elaborado en mármol. ¿Cuál es su nombre? Lina Marcela Bedoya. ¿Qué cargo ocupa en la Casa de la Cultura? Auxiliaria Administrativa. Bien, y ¿qué programas ofrece la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura ofrecemos 12 programas, en los cuales está iniciación musical, chirimía, danzas, baile de salón, está la banda municipal, está pintura, plastilina, artes plásticas. ¿Y en qué horario se cumplen estos programas? El horario estamos aquí de 8 a 12 y media y de 1 y media a 5, igual los profesores cuadran con los alumnos para que le den sus respectivos horarios. ¿Y qué requisitos deben cumplir los jóvenes para ingresar a estos programas? Los requisitos se manejan de dos formas, una de la parte del CISBEN y otra parte efectiva. La parte del CISBEN si tiene 65% de puntaje en el CISBEN, no pagaría por un solo taller. 5,900 la matrícula y 17,700 trimestral. Bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Con mucho gusto y los esperamos por acá para que se inscriban los nuevos talleres. Bueno amigos, esto fue todo desde la Casa de la Cultura. Los animamos a participar en sus programas para que hagan buen uso de su tiempo libre y exploten sus talentos. Y recuerden, la cultura de un pueblo se mide por lo que hacen sus habitantes. Dios te bendiga, hasta luego.